El Hospital Universitario Doctor Peset ha acogido el acto de clausura de la 24ª promoción de especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica, que empezaron su andadura en el año 2021. Son el nuevo relevo generacional que hay en la comunidad para poder cubrir todos los puestos que se nos quedan vacantes de matrona. Además, es un momento muy emocionante para ellas porque ayer tuvieron una parte del evento más científica, más de investigación, donde presentaron todos los trabajos de investigación que han realizado durante los dos años de su especialidad y hoy ya es un evento más cultural, en el que viene la familia, hay una conferencia de clausura. Durante el acto también se les ha hecho la imposición de becas y entrega de diplomas y además se les han entregado los tres premios. El premio CECOBA a la Investigación, el premio Asociación de Comares y el diploma al mejor expediente académico de la promoción. La verdad es que la mayoría de los trabajos han versado sobre temas de satisfacción de las mujeres o no satisfacción en cuanto a los servicios que ofrecemos como especialistas en enfermería obstétrica y ginecología matronas y también han versado mucho sobre problemas o cómo detectar problemas de salud mental a lo largo de todo el proceso, tanto de embarazo como parto y posparto, época muy importante y un poco abandonada desde lo que es la seguridad social, digamos, desde la atención que se da a las mujeres porque a partir del nacimiento del bebé como que se pierden muchas mujeres y hay un poco de falta de atención y en algunos casos se necesita. La verdad es que cada año son un poquito de mayor nivel y es más difícil poder otorgarles el premio que desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana les hacemos todos los años, que es la elección del mejor trabajo de investigación. Se valora sobre todo la metodología, el tipo de trabajo, el diseño, el tamaño muestral. Si tiene relevancia para la profesión de matrona. Tras esta despedida comienza una nueva etapa para ellas, donde sin duda se verá recompensado el esfuerzo de estos últimos años.